¿Qué pasa con Álvaro Blasco? ¿Qué pasa con Álvaro Blasco? Yo estoy convencido que los índices siguen teniendo un buen recorrido. Lo que pasa es que ahora estamos, por un lado, a la expectativa de publicación de resultados del primer trimestre, que vamos a empezar enseguida con ellos, sobre todo en Estados Unidos, que son más rápidos en su publicación. Y yo creo que eso vamos a tener buenas noticias y va a ser un nuevo empujón. Y luego yo creo también que lo que estamos muy pendientes, y lo comentamos asiduamente en la oficina, es con el tema de ver qué política de verdad va a poder hacer Trump. Es decir, él ha anunciado toda una serie de reformas fiscales importantísimas, ha anunciado ese plan de infraestructuras, y yo creo que ahora mismo hay ciertas dudas. El miedo es que se pueda quedar en humo, ¿verdad? Efectivamente, hasta dónde va a poder llegar o no va a poder llegar. Ahí hemos visto unos ciertos reveses, digamos, en las cámaras, porque todos, lo decíamos desde el principio, que se habían pisado muchas cabezas para llegar a donde se ha llegado, incluso de su propio partido. Y entonces, bueno, pues ahora estamos, yo creo, en ese momento de impas, pero yo pienso que hay un sentimiento positivo. Vemos, sobre todo en Europa, estamos viendo un flujo de dinero positivo desde hace ya bastantes semanas. Y yo pienso que los mercados en general, con un crecimiento del entorno del 3,4% a nivel mundial, pues van a seguir haciéndolo bien. Donde parece que no hay un sentimiento positivo es en uno de los valores del mercado español, que es Banco Popular. Le siguen saliendo piedras en el camino. Ahora la dimisión de Pedro Larena, después de seis meses como consejero delegado del grupo. También la corrección de sus resultados. ¿Qué valoración hace de la entidad financiera, que parece que no termina de salir adelante? Bueno, Popular está en una situación extremadamente complicada y yo creo que no es ninguna cosa nueva lo que diga para los inversores. Estamos en una situación compleja en la que no sabemos muy bien si la compañía, si la entidad va a poder salir de esta situación por sí misma y volver a ofrecer la confianza a los inversores de la que siempre había gozado. O si por el contrario vamos a ver una operación corporativa en un momento determinado. Por ahora lo que vamos viendo es ciertas dudas que nos han venido por un lado por esa reformulación de las cuentas del año pasado. La verdad es que pensábamos que aprovechando el cambio en la cúpula de la entidad se habían llevado al máximo provisiones, dotaciones, etc. Y hemos visto que prácticamente sí, pero no era tan como esperábamos y eso ha sembrado esas nuevas dudas. Y luego por otro lado estamos viendo que ahora mismo la cúpula lo que está haciendo es intentar algunas desinversiones, que le devuelvan liquidez por un lado, que le permitan mejorar su ratio C1 que ha vuelto a estar ahí pues lampando, raspando con la situación mínima exigida por el BCE. Y por lo tanto pues yo creo que vamos a seguir viendo un valor con mucha volatilidad por ahora. Y también ha sido noticia ACS después de la última colocación acelerada de acciones y también por la reducción de Iberostar, de la participación que tenía dentro de la constructora. ¿Cómo ve estos movimientos y qué opinión tiene para la compañía que preside Florentino Pérez este año? Bueno, yo creo que en principio debemos considerar que estos movimientos son positivos para la cotización de la compañía. Y digo positivos, siempre es malo perder a accionistas de referencia, pero indudablemente cuando el mercado está esperando que unos ciertos accionistas de referencia salgan de la compañía y hagan colocaciones aceleradas, vendan en el mercado, etc., pues siempre limita bastante las posibilidades de subida del valor. En este caso entiendo que las diferencias que ha habido de estos accionistas que han dejado o están dejando la entidad son más bien por el estilo de gestión que se está llevando de expansión internacional y por lo tanto yo pienso que la compañía ahora mismo va a poder beneficiarse de la desaparición de esas dudas. Ya tan solo tenemos de esos accionistas que están saliendo ese 2,99% me parece que tiene todavía Alba y yo creo que eso ya no le va a hacer mucho daño en el mercado. Y por lo tanto pienso que la cotización puede subir y por ahí hay algunos rumores que yo creo que totalmente infundados de que es posible que algún accionista de referencia estuviese estudiando el tomar una participación en la entidad. Todo es posible ahora mismo. También hay dudas sobre todo con respecto al Brexit, ya se ha activado el artículo 50, estábamos esperando durante bastante tiempo y por fin tenemos aquí ya la negociación entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea. Y la cuestión es, ¿las cotizadas españolas con exposición en el Reino Unido pueden verse penalizadas durante todo este proceso? O viendo lo que hemos visto hasta ahora habría que estar más bien tranquilos? Hombre, yo creo que la penalización ha venido y va a venir todavía, si se produce algo más, vía divisa. Yo creo que ahí ha habido una depreciación muy importante de la libra que no ha beneficiado a los resultados de esas compañías. Pero las compañías que tenemos, las grandes compañías afincadas en el Reino Unido, yo creo que allí tienen una actividad, digamos, en la que todavía se van a hacer muchos esfuerzos, donde todavía se puede crecer, etc. Y los márgenes ya estábamos acostumbrados a que fuesen bastante estrechos. Entonces yo creo que lo malo que pueda venir a compañías españolas por el tema del Brexit, estas grandes compañías, yo pienso que está ya prácticamente descontado y que por lo tanto no deberían sufrir en sus cuentas mucho más de lo que ya lo han hecho. Quien tiene exposición precisamente al Reino Unido es Iberdrola, que la vemos lanzada completamente en los mercados. ¿Qué opinión tiene de la eléctrica en estos momentos en términos bursátiles? Bueno, yo desde luego para cualquier inversor que tenga una cartera pensando en el medio y largo plazo, Iberdrola tiene que estar presente. Yo creo que la expansión internacional, como digo, ha sido el gran éxito de la entidad. Reino Unido yo pienso que todavía tiene muchísimo crecimiento por delante, pero donde mejor yo creo que le van a ir las cosas es en Estados Unidos. En Estados Unidos la sociedad tiene la intención de seguir creciendo con fuerza. cubre las dos ramas, digamos, más importantes de su actividad, con lo cual según la administración americana le dé más importancia o esté dispuesta a destinar más inversión a una u otra rama, pues va a potenciar una u otra. Yo creo que los temas luego en Latinoamérica no le van mal. El tema de México, a pesar de esas fricciones que pueda tener con Estados Unidos, también le va a seguir reportando beneficios importantes y por lo tanto yo creo que hay que estar en Iberdrola, hay que tener paciencia porque no es un valor que lo vaya a hacer mucho mejor que el mercado, pero sí va a acompañar al mercado y además hemos visto en las correcciones que sufre muchísimo menos que el mercado. Y si hay valores que han acompañado al mercado, han sido los relacionados con las materias primas, en este caso ArcelorMittal y Acerinox, que han sido las que más han corrido en los últimos tiempos. ¿Cree que se les ha pasado la roza a estas acciones y hay que reducir exposición a estos valores? ¿O todavía les puede quedar un trecho de subida? Yo creo que les queda subida, lo que no les queda es la subida tan espectacular que han tenido en los últimos trimestres, sobre todo ArcelorMittal, que ha sido espectacular. Nosotros pensamos que en un mundo creciendo, como decía antes, en el torno del 3,4%, el tema de materias primas va a seguir normalizando sus precios, puesto que venimos de unos precios extremadamente bajos, y que esos proyectos de infraestructuras, no en Estados Unidos, que los va a haber, sino a lo largo del mundo, también están, digamos, intensificando el número de proyectos que están llegando al mercado. Por lo tanto, yo pienso que eso, ayudado por temas de aranceles en Estados Unidos, sobre todo, etc., pues puede ayudar a las compañías a seguir creciendo de forma importante. Ahora, indudablemente, ya no podemos esperar esas revalorizaciones tan espectaculares que hemos visto recientemente. Álvaro Blasco, ATL Capital, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com